Más de 33.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca fueron recibidas esta mañana por la Ministra de Salud Rosana Chala y su equipo de trabajo. Hoy serán distribuidas y desde mañana se comenzará a inmunizar a los tucumanos y tucumanas de entre 38 y 39 años. La Ministra adelantó que el lunes, que es feriado, trabajarán los nodos de toda la provincia. 33.600 dosis de la vacuna AstraZeneca que estamos recibiendo en este momento, la cual va a ser distribuida en el día de hoy y mañana se van a poder aplicar a todas las personas que ya empezaron a sacar turno en el día de la fecha de 38 y 39 años. Tenemos hasta acá aproximadamente 16.000 inscriptos hasta ahora, pero bueno, sabemos que aproximadamente esta cantidad de personas son 38.000 que están dos turnos listos para ser distribuidos entre miércoles, sábado y domingo. Perdón, entre miércoles, jueves y viernes. Todavía todas estas vacunas que estamos recibiendo son comprometidas para los turnos que estamos dando en este momento. Así que inmediatamente veamos cuál es el stock a fin de semana. Vamos a empezar a trabajar cada vez, como decimos, bajando en la cantidad de personas que el grupo etario corresponda de acuerdo a la cantidad de vacunas recibidas. La funcionaria destacó que el nivel de ocupación de camas es superior al 82%. La curva de contagios aún no desciende. No, nosotros tenemos más pacientes en terapia intermedia. Hay una dicotomía acá porque en el sector público tenemos las salas de internación común, las terapias intermedias y las terapias intensivas. Mientras que en el sector privado existen la sala y la terapia intensiva. Este rango intermedio que nosotros tenemos hoy internados 279 pacientes en las salas de terapias intermedias. Entonces es un lugar donde el paciente no está para terapia, pero tampoco necesita el control estricto para no estar en una sala. Porque sabemos que en esta enfermedad, en esta patología, en ahora se puede descompensar a la persona. Consultada sobre la cercanía de la fecha del día del padre, la sanitarista opinó sobre el pedido de extensión del horario comercial. Visto bueno, pero con recomendaciones que dijo que se deben cumplir a rajatablas. Es una muy buena estrategia extender el horario para evitar conglomerados de personas, que muchas estén en el mismo momento. Es una muy buena estrategia siempre y cuando se cumplan los protocolos. Porque si vamos a extender el horario pero vamos a poner muchas personas juntas, tampoco sirve. Entonces extender el horario con la estrategia de poder ser más amplio para que haya menos cantidad de personas. Si lo cumplimos al protocolo, me parece que es una muy buena estrategia. Y yo creo que esas son las situaciones que tenemos que plantearnos. Soluciones, estrategias o algunas ideas que puedan ser viables. Nosotros, siempre y cuando se respeten todos los protocolos y se respeten todas las medidas del distanciamiento, el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento, es muy importante para nosotros. No importa el horario, sino que se cumpla.